Muy buenos días familia de la fe. Los saludo con mucho cariño en este día martes en el cual continuamos el tema que comencé el día de ayer acerca de cómo resolver los conflictos. Uno de los primeros pasos que debemos de tomar cuando hay alguien que acepta a Cristo, que es de lo que he venido hablando las semanas anteriores, el cómo compartir el evangelio, la gran comisión. Una de las primeras áreas donde debo de ayudarle al recién convertido, aquella persona que ha aceptado a Cristo, es la resolución de conflictos. Porque cuando alguien está enemistado con otra persona, damos lugar al diablo. Y entonces el día de ayer te hablaba que alguien que es peleonero, alguien que es conflictivo, alguien que le gusta estar en rencilla, está cautivo al lazo del diablo. Y entonces es algo así como una marioneta. Ya el recién convertido ya no se le puede meter el diablo porque tiene al Espíritu Santo en su vida. Pero sí puede ser como esa marioneta, esos muñequitos que tienen hilos y entonces alguien desde arriba los controla. Algo así. Satanás viene y te provoca cuando tienes problemas de dominio propio, de templanza, de mansedumbre. Y entonces ahí es donde tenemos que como alguien que está disipulando al recién convertido, él empezarle a transmitir hacia dónde debe de dirigirse. Debe de dirigirse a ser una persona que le pida al Espíritu Santo el fruto del Espíritu y que sepa resolver conflictos. Y entonces el día de hoy quiero darte la primera estrategia. Comúnmente cuando hay un conflicto, las personas toman dos posturas. La primera de ellas es, yo la comparo con un zorrillo. El zorrillo cuando está enojado, cuando está espantado, lo que hace es que pues avienta su aroma horroroso, ¿verdad? Y espero nunca hayas este olido a un zorrillo, pero hasta la cabeza duele de tan fuerte que es su olor apestoso. Y entonces algo así es lo que sucede cuando alguien es alguien explosivo. ¡Pum! Todo mundo se entera a millas de distancia que se enojó. Y entonces es así como el aroma del zorrillo. Por otro lado, la otra actitud que es muy común es la de la tortuga. Me enojo y entonces como la tortuga me meto a mi caparazón y no hablo, no digo nada, no me preguntan, no contesto. ¿Qué tienes? Nada. Te noto diferente, como que algo cambió a ti. No, no tengo nada. Este, no, sí, estoy seguro. Algo te molestó. Dime. Nada. Y entonces no habla la persona que toma esa actitud de tortuga. Ninguna de las dos actitudes va a solucionar el conflicto. Ni el ser apestoso como zorrillo de que digo todo lo que pienso en el momento del enojo, ni el meterme en mi caparazón como tortuga y no hablar nada. Las dos posturas van a ser el problema más grande. Una postura, comúnmente la del zorrillo, hace el problema más grande en cuestión de segundos. Pero también la postura de la tortuga va a ser un problema grande porque no se resuelve. Entonces, en el Salmo treinta y dos tres, tenemos que transmitirle al recién convertido y también a nosotros, ¿verdad? Lo que dice el Salmo treinta y dos tres en la versión Reina Valera dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Aquí el salmista lo está comentando que su gemir siguió y le dolieron los huesos mientras se quedó callado, mientras estuvo en esa actitud de tortuga. Y puede ser que esta actitud la tengas cuando estás en conflicto con alguien o aún en conflicto espiritual con Dios. Hay gente que se enoja con Dios y se queda callada y ya no ora, ya no le expresa a Dios lo que siente. Déjame decirte, Dios sabe todo lo que hay en tu corazón. Lo mejor es decírselo con respeto, pero decírselo en oración. Señor, siento que fuiste injusto aquí. Señor, ¿por qué no me contestas? O Señor, ¿hasta cuándo? Lo podemos ver en los diferentes Salmos, pero el silencio no soluciona nada. Entonces, de la misma manera, en mi relación con mis seres queridos, a veces no tan queridos, ¿verdad? Sobre todo en el momento del enojo, va a ser algo que no soluciona el problema. Obviamente, ni el zorrillo ni la tortuga, te comento, son las estrategias ideales. Es un punto neutral donde, ok, si estoy molesto no hablo, pero cuando se me baja el enojo, tengo que buscar el hablar y transmitir qué fue lo que me molestó. Y dicen Efesios que mi enojo no debe de durar más de 24 horas. Entonces, eso de que me tardo en calmarme tres días y no te hablo en tres días, eso es incorrecto. Tengo que tomarme unas dos, tres horas, si es que el enojo fue mucho, y después ir y buscar el hablar qué fue lo que me molestó. Pero de eso vamos a seguir hablando el día de mañana. Te dejo que tengas un tiempo devocional excelente y pedirle al Espíritu Santo que nos revele si es que haya nosotros estas actitudes que no ayudan a resolver el conflicto. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente martes.